Ni el trino de un pájaro ni el zumbido de un insecto, el espeso silencio que se derrama en esta sierra es la mayor evidencia de la desolación causada por el fuego. Yo estoy impactado porque ahora es cuando se ve todavía mejor la magnitud del incendio, una vez que ya se han talado muchos de los árboles. Y bueno, esto impresiona y desde luego esto es una catástrofe y yo creo que se está trabajando bien, compaginando la naturaleza que actúe por su cuenta y compaginando también con la ayuda de la acción humana. Las llamas pusieron a prueba los retenes del Infoca que estos días prosiguen su lucha sobre el terreno. Ahora armados de motosierras pero también a contrarreloj porque su enemigo es la erosión. 160 personas se encargan de talar los árboles irrecuperables. Sus troncos servirán para barreras que eviten el arrastre de tierra y sus ramas trituradas se esparcirán sobre el terreno para aumentar la retención de agua. Dos millones de euros se van a invertir en esta tarea de urgencia. Luchar contra las plagas, reubicar a los rebaños para que no dañen el comienzo de la recuperación, extender semillas... Esos son algunos de los trabajos necesarios para echarle una mano a la recuperación natural de las 10.000 hectáreas quemadas. Quedan varios años hasta que comiencen las plantaciones donde sea necesario y decenio hasta que estas sierras empiecen a lucir como antes de ser barridas por el fuego.